Señora Adriana Laura del Agua, jura al pueblo de Río Negro, por Dios, la patria y su familia, desempeñar el cargo de legisladora provincial para el cual ha sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes. ¡Sí, juro! Si así lo lo hicieron, el pueblo de Río Negro se lo demante.